Sí, bien, bien, suficiente, una última pregunta, ¿me llamas? Sí Acabas de mentirme Sí, no me enseñas ni mal tus sentimientos Enamorado de tus labios, tus ojos, tus manos Soñar que somos novios, juntos despertamos Que andamos por el mundo y que juntos viajamos Pero eres mucho para mí Enamorado de tus labios, tus ojos, tus manos Soñar que somos novios, juntos despertamos Que andamos por el mundo y que juntos viajamos Pero eres mucho para mí Recuerdo la primera vez que entraste al salón de clases Me acerqué con timidez, mucho gusto me complace Pero por mi estupidez, se me traparon las frases Se burlaron unos diez Tú dijiste, pepe, pepe, pero ¿qué haces? Te burlabas de mí, yo atontado En tu sonrisa, supe que ibas a la iglesia y empecé a asistir a misa Para ti era un bicho raro Otro tonto del montón Tú ya pensabas en cómo casarte, yo en cazar un Pokémon Y llegó la pubertad, las cosas eran distintas Hoy te peinas, faldas, cortas, corpiños y hasta te pintas Recuerdo aquella vez que dijiste, ve la casa Me alisté, me perfumé, vamos campeón a ver qué pasa Me pusiste en la terraza y me hiciste que vigilara Mientras bajabas con tu novio, tú hiciste que te cuidara Y así por varios meses, hasta que él te traicionó Lloraste y lo dejaste, volviste y se repitió Y así pasaron los meses, te escribí una canción Me dijiste, pero qué cursi, me rompiste el corazón Pero eso no me importó, yo inclinaré la balanza Escuché que por ahí dicen que el que persevera alcanza Enaborado de tus labios, tus ojos, tus manos Soñar que somos novios, juntos despertamos Que andamos por el mundo y que juntos viajamos Pero eres mucho para mí Enaborado de tus labios, tus ojos, tus manos Soñar que somos novios, juntos despertamos Que andamos por el mundo y que juntos viajamos Pero eres mucho para mí Y así pasaron las horas, los días, meses, los años Yo fui fanático de tu sonrisa y pelo castaño Nunca faltó una canción, ninguno de tus cumpleaños Y lo único que me diste fue tu desprecio y tus daños Y así pues ni modo, la vida es dura, hay que aceptar A fuerzas ni los zapatos encajan, hay que aguantar Me alejé de ti, incluso salí con otra Y tú me viste, te acercaste y besaste Y yo como idiota Terminé ese mismo día con ella y fui tras de ti Para que me dijeras que estabas confundida Y que solo de amigo me pillas a mí Yo hasta me quise morir Tú dime cuánto debo de sufrir Escribí una canción de esas sufridas Y toda la gente le empezó a pedir Yo me mudé a otra ciudad Para olvidarme de todo Y mis canciones tristonas sonaron por todo el globo Pasaron varios años Ahora me dedico a esto Y quiero agradecerte Por inspirarme estos textos El día de hoy el destino me trajo a donde tú vives Ahora sí me reconoces Y yo que era antes invisible Me contaste que tu hijo era fan de mi trabajo Me invitaste a tu casa Dijiste venga, vamos allá, relajo Traigo un poco de prisa Tengo una rueda de prensa Pero agradezco a tu hijo El apoyo a mi carrera Le mando un gran saludo Dale abrazo de mi parte Cualquier cosa Ahí le escribes A mi representante Ya no me gustan ni tus labios Tus ojos tan guarros Soñar que somos novios Es algo bizarro Me sigues por el mundo Ya estoy asustado Ya no quiero saber de ti Ya no me gustan ni tus labios Tus ojos tan guarros Soñar que somos novios Es algo bizarro Me sigues por el mundo Ya estoy asustado Ya no quiero saber de ti